Buenos días, hoy vamos a continuar con el debate que tuvimos la vez pasada con Jorge Enrique Espitia alrededor de una propuesta básica que hicimos de medidas socioeconómicas, especialmente sociales, frente a la pandemia del COVID-19. Entonces, el primer documento planteamos la situación que se presentaría en el 2020 utilizando un escenario básico. Si quiere, Jorge Enrique puede presentar cómo es ese escenario básico en términos de los supuestos macroeconómicos. La situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, que ha conllevado a un confinamiento por parte de la población, esto ha impactado necesariamente sobre la demanda agregada, que es el consumo de los hogares, la inversión de las empresas, y esto se ha visto reflejado fuertemente en la reducción de la demanda de energía eléctrica o el consumo de gasolina. Los indicadores le señalan a uno que cerca del 13%, 14% a nivel nacional ha caído la demanda de energía eléctrica. Y hay sectores mucho más susceptibles a estas caídas, como ha sido la industria manufacturera, el sector minero, entre otros, y el comercio. Esta situación nos llevó a nosotros a pensar un nuevo escenario macroeconómico. En este nuevo escenario estamos previendo que para el año 2020 la economía cae o no crece 0%, el crecimiento 0%, o cae en un menos 1, menos 2%, ese es el supuesto. Esta caída del crecimiento económico ha venido también acompañada con la caída que ha tenido el precio internacional del petróleo. El precio internacional del petróleo, el año pasado, en diciembre del año 2019, estuvo cerca de los 66 dólares por barril. En estos momentos, en abril del 2020, está rondando los 34, 35, 36 dólares por barril, lo que con este escenario consideramos que hacia finales del 2020 va a caer, va a estar el precio internacional del petróleo cercano a los 40 dólares por barril. Adicional a la caída del precio del barril, el precio internacional del petróleo, observamos que hay un aumento de la tasa representativa de mercado, o sea, del tipo de cambio que puede estar entre 3,800 y 4,000 en el escenario que estábamos previendo, 4,000, 4,100 pesos por dólar. Bueno, este escenario base, pues se diferencia mucho del escenario que tenía como referencia el marco fiscal de mediano plazo del gobierno nacional, en que, entre otras, preveía una tasa de crecimiento de la economía en el 2020 del orden de 3.8, una tasa de devaluación bastante baja, cosa que en el momento hemos notado que la devaluación en el año 2020 es del orden del 30%. Evidentemente, la economía se va a comportar totalmente diferente a lo que se preveía en el marco fiscal de mediano plazo. Y encontramos, en primer lugar, que para el año 2020, por una combinación de reducción de impuestos a la renta complementarios y del IVA interno, no obstante el IVA externo, incluso a pesar de la caída, la actividad económica puede aumentar por el intervento bastante acentuado que ha tenido la devaluación, encontramos que el aumento de la presión fiscal en este año no sería menos de 7 billones de pesos. Es decir, que se arma, aún sin gastos adicionales, una presión de menores ingresos sobre el gobierno nacional central del orden de 7 billones de pesos en el año 2020. Lo que necesitamos analizar es el tipo de medidas mínimas de emergencia que requiere adoptar el país en el 2020 y luego en el 2021 para contrarrestar en parte los impactos del COVID-19, especialmente en varios frentes. Uno, en el frente meramente social. Dos, en el frente de empresas medianas, pequeñas y grandes. Tres, en el frente sanitario, con la necesidad de fortalecer el sistema sanitario. Entonces vamos, si les parece, a hacer una descripción de cuánto costa, primero de cuáles serían las medidas de emergencia mínimas necesarias sociales y luego vamos a analizar con detalle su costo y sus fuentes potenciales de financiación. La primera medida es lo que hemos denominado la renta mínima básica para la población vulnerable. Entonces nuestro planteamiento es que existe un conjunto importante de familias que no están incluidos aún hasta hace 15 días en los programas sociales del gobierno y que son de alta vulnerabilidad en general y ahora con los impactos económicos del COVID-19. Y en ese sentido decimos hay que complementar las políticas tradicionales con una política general de renta mínima básica de emergencia que la proponemos en un salario mínimo para todos los hogares vulnerables en el país durante tres meses del año 2020. Con una énfasis crucial es que hay que evitar la multiplicidad de mecanismos de transferencia de rentas a grupos vulnerables a grupos vulnerables. Primero, para evitar duplicidades e inequidades entre la población vulnerable y segundo, para reducir los costos de transacción. Por eso decimos que en vez de multiplicidad de programas los centráramos en uno de renta mínima básica y evitáramos las duplicidades. El gobierno nacional y muchos analistas han reconocido que hay una población, un conjunto de hogares entre un millón, un millón quinientos, incluso hay organismos que hablan de tres millones de familias que no se encuentran cubiertos por ningún programa, por ninguna intervención por parte del gobierno nacional. En este, nosotros suponemos que está alrededor entre un millón y un millón quinientas familias que consideramos que se les puede dar un ingreso, una renta básica de un salario mínimo por tres meses. Entonces, esta intervención, esta transferencia monetaria podría estar rondando entre 2 y 2.5 billones de pesos. Esta intervención también la estamos observando, que es una intervención que impacta de manera significativa el ingreso de las familias respecto al ingreso que están recibiendo en estos momentos familias en acción o jóvenes en acción o adulto mayor. El cálculo que tenemos es que una familia en acción está recogiendo, está obteniendo recursos por cerca de 67 mil pesos mes en promedio y en adulto mayor cerca de 80 mil pesos en promedio, que comparado con la intervención de un salario mínimo consideramos que es bastante importante, bastante significativo y le resuelve problemas de ingreso a las familias. Con respecto al 2021 en este programa, consideramos que dada la identificación de esta población que ha hecho el gobierno nacional en el año 2020, no puede dejar desamparada esta población en los siguientes años. O sea, que ahí vamos a ver un nuevo gasto que va a tener el gobierno nacional que realizar en este tipo de población. Profesor Garay. Vale la pena decir que esta renta mínima básica de emergencia para la población vulnerable implicaría para el año 2020, cubriendo no solo al millón y medio de hogares que no estaban las bases gubernamentales ni por lo tanto cubiertos por los programas tradicionales, implicaría para todo este conjunto de la población colombiana un gasto adicional para el gobierno nacional central en su conjunto del orden de 5.5 a 6 billones de pesos en el año 2020 para cubrir esta gran población vulnerable, que pudiera ser no toda pobre, sino que muchas de ellas o algunas de ellas que ya tenían ingresos precarios y muchos de ellos en informalidad, ante la reducción del ritmo de crecimiento, la caída de los ingresos, obviamente caen en la población pobre y en la población vulnerable. Que la Cepal ya está previendo que la pobreza podría aumentar al menos en 30 millones en América Latina. Un segundo grupo de poblacional importante que hemos considerado que también requieren un apoyo del gobierno es aquel grupo de trabajadores que no tienen prestaciones, que algunos están en el sector formal muy pocos y muchos en el sector informal, pues van a quedar con una caída fuerte de ingresos y a ellos se les ha también considerado como una población objetiva que debe gozar del otorgamiento de una renta ante el desempleo y la pérdida, digamos, de ingresos laborales. Si quiere, esta costaría para el año 2020 alrededor de 500 mil millones de pesos al gobierno nacional central. El tercer campo de política social y también empresarial productiva hace relación con las unidades productivas informales. La vez pasada mencionábamos que alrededor del 30% de los trabajadores que son informales están vinculados a empresas de carácter informal que ya no son de subsistencia, de cuenta propia de subsistencia, sino que son empresas o unidades productivas que tienen una mayor productividad promedia, una mayor organización y que podrían muchas de ellas, o una gran mayoría de ellas, entrar a la formalización. Aquí sí se hizo uso de la información que tiene el DANE en su encuesta de micronegocios. Allí observamos que hay entre un millón y un millón quiniental mil unidades productivas que utilizan una mano de obra o unos trabajadores, entre tres y nueve trabajadores. Si suponemos que estas unidades productivas tienen en promedio cuatro o cinco trabajadores y a estos trabajadores, a estas unidades productivas, se les entrega un salario mínimo por tres meses, entonces estamos hablando de cerca de tres a cinco billones de pesos la intervención que se requeriría de esta transferencia para garantizarle el ingreso a estas unidades productivas y sus trabajadores. Este podría ser condicionado, es en el sentido que esas unidades productivas no desengancharan trabajadores durante estos tres meses, sino que lo mantuvieran y en el caso de las informales pudieran tener la posibilidad de formalizarse, obviamente con unas facilidades de la política pública en reducir los costos de formalización que son aducidos por muchos de las personas vinculadas a estas empresas como muy onerosos. Luego hay otro apoyo que hemos propuesto, apoyar por parte de la política pública la financiación de empresas medianas y grandes formales, especialmente las medianas y pequeñas, que no están en el rango anterior porque tienen una alta generación de empleo también y porque están ya vinculadas al sistema formal de la economía y ya tienen vínculos con el sistema financiero tanto público como privado y que por lo tanto uno de los mecanismos es proveerles financiación fresca a través del sistema financiero público o lo privado o lo público en lo que concierna en el primero o segundo piso, a través del apoyo de avales y garantías, pero no exclusivamente de carácter público, sino también unas formas nuevas de apalancamiento que llamamos colaterales con base en previsibilidad de ingresos futuros de las empresas y de otras formas de garantía que puedan tener este tipo de empresas. Ahí es importante que el sector financiero tenga una fiscalización estricta de la superintendencia financiera del país para asegurar que las formas de refinanciación y financiación fresca con este tipo de apoyo de apalancamiento de recursos públicos y de otros privados no se provea en condiciones onerosas, sino por el contrario, en condiciones blandas para poder garantizar este objetivo de política pública y de interés social. Otro de los elementos claves del gasto incremental de emergencia es el gasto para el fortalecimiento del sistema sanitario del país. Una de las lecciones de la pandemia en el mundo es la reflexión acerca de la necesidad de tener una calidad, cobertura del sistema sanitario a toda prueba. Y consideramos que, por lo tanto, habrá necesidad de invertir al menos un punto a 1.5% del PIB anual durante varios años al sector sanitario en Colombia. De tal manera que eso equivaldría a un gasto adicional de 10 billones de pesos. En consecuencia, los gastos adicionales de medidas de emergencia recién mencionadas, todo nos llevan a que aproximadamente habría un gasto adicional sobre lo que había previsto el gobierno para el año 2020, del orden de 25 billones de pesos. Que esos 25 millones aumentados por la caída de ingresos fiscales del gobierno central, estaríamos pensando que no hay menos de una presión fiscal del orden de 32 billones de pesos aproximadamente, o 35, al gobierno nacional central en el 2020. Por lo tanto, se requieren nuevas fuentes de financiación para estas medidas de emergencia mínimas. La primera fuente que proponemos es el impuesto al patrimonio de las personas naturales súper ricas. Observamos que hay un grupo de personas naturales ricas y súper ricas en los desfiles altos de ingresos. Estamos hablando del 1% y del 0.1% de las personas naturales que declaran. Su tarifa media es baja y consideramos que esta tarifa media se puede aumentar. En este momento de crisis, consideramos que se puede pensar en un impuesto al patrimonio progresivo para las personas naturales súper ricas y súper, súper ricas. Y allí estaríamos alcanzando un nuevo recurso para el gobierno nacional para atender esta situación entre 8 y 10 billones de pesos. Este impuesto al patrimonio sería el equivalente al impuesto al patrimonio que durante la administración Uribe se hizo para financiar, comillas, el fortalecimiento de las fuerzas militares en medio del conflicto al MAS, el mal llamado impuesto a la guerra. Este impuesto se podría imponer aprovechando o tomando provecho de la ley de emergencia decretada por el gobierno nacional y que está en vigencia. Es para las personas que tienen más de, por ejemplo, 100 mil millones de patrimonio, de pesos. No va a tocar a otras personas. Y tomamos la decisión de no incluir las personas jurídicas por ahora en el año 20, 2020 y 2021, entendiendo la situación económica. Pero a partir del año 2022, sí serán, debieran ser incluidas en este análisis, en esta cobertura del impuesto al patrimonio de las personas jurídicas. La segunda medida fue la reducción en el pago del servicio de la deuda pública externa. En el perfil de la deuda que tiene el gobierno nacional, observamos que en el año 2020 estamos hablando de cerca de 2.800 millones de dólares de servicio de la deuda externa y para el año 2021 en cerca de 5.200 millones de dólares. ¿Quiénes tienen, a quiénes hay que pagarles este servicio de la deuda? Hay entidades financieras internacionales que deben ayudar a los países en estos momentos de crisis, no solamente económica, sino de la crisis de la pandemia. Está el BID, está el BIRF, entre otros, con los cuales puede el gobierno nacional entrar en un proceso de renegociación para que en el año 2020 y el año 2021 se suavice el pago del servicio de la deuda. Si se logra más o menos entre un 50% aplanar este servicio de la deuda, el gobierno nacional puede alcanzar entre 4 y 5 billones de pesos, liberar 4 o 5 billones de pesos en el año 2020 y mucho más en el año 2021 porque hay unos bonos que ingresan cercanos a los 2.000 millones de pesos para pagar el servicio de la deuda. Correcto. En el año 2020 es de resaltar, como dijo Jorge Enrique, el servicio de la deuda está fundamentalmente centrado a deuda con los organismos multilaterales y deuda bilateral con organizaciones de países desarrollados. Por lo tanto, tiene que haber una negociación política general de los países del sur con los países del norte para lograr unas modalidades de refinanciación de la deuda de los países del sur que puedan aliviar los requisitos de financiación y de gasto público y poder más bien, con la reducción del servicio de la deuda, dedicar esos recursos hacia los gastos sociales prioritarios de emergencia en los países. Por lo tanto, aquí viene un elemento de política internacional que Colombia tiene que estar muy, muy activa para poder lograr acuerdos internacionales para la gestión de la deuda. Se ha hablado que el ministro de Hacienda, el gobierno colombiano, ha solicitado el desembolso de una facility de crédito del Fondo Monetario Internacional por orden de 11 mil millones de dólares para el gobierno colombiano. En primer lugar, la situación de reservas del país es más de 55 mil millones de dólares que en principio, si no se agudizara la crisis económica y no se volatilizara el mercado de capitales y los flujos de capitales en el mundo, pues Colombia estaría en condiciones razonables para abordar lo que estamos previendo de la crisis económica en el año 2020 y una leve eventual recuperación con un crecimiento del 1% en el año 2021. Sin embargo, ante la volatilidad del precio del petróleo y la volatilidad de las negociaciones de la OPEP, uno, en segundo lugar, ante la eventual volatilidad de flujos de capitales y fugas de capitales hacia el exterior, evidentemente, si hay una caída del precio del petróleo y una caída, por lo tanto, de las exportaciones colombianas en dólares y una presión sobre las reservas internacionales, si se agravara la crisis mundial económica, por supuesto Colombia podría tener impactos sobre su nivel de reservas hasta unos niveles tales que podrían empezarse a considerar riesgosos. Entonces, uno podría suponer que el gobierno colombiano está acelerando este desembolso, es para tener una salvaguarda suficiente ante el peor escenario en el mercado internacional de capitales y de petróleo. Por supuesto, esta medida precautelativa que es de apoyo a balanza de pagos, pero no directamente, directamente al apoyo presupuestal del gobierno central, solo tendría justificación en ese sentido, aceptando y reconociendo que tiene un costo de financiación no despreciable y lo otro que no sabemos es qué tipo de imposiciones o por lo menos de condicionalidades podría imponer a la política pública colombiana, a la política económica, el Fondo Monetario Internacional. Algunos comentaristas dicen bueno, eso puede ser una manera además para que el gobierno pidiendo esta facilidad y crediticia del Fondo Monetario Internacional pueda justificar aún más la posible utilización de un crédito del Banco de la República con cargo a una garantía de las reservas internacionales del país dado que se incrementaría las reservas de Colombia. se trataría de un crédito con unas ciertas condiciones financieras y una garantía de las reservas internacionales de la nación que no violaría ninguno de los paradigmas ortodoxos del manejo económico. Concluimos entonces el año 2020 con que hay un aumento de la presión de la necesidad de aumentar la financiación del gobierno nacional central por la caída de ingresos y el aumento de gastos de emergencias sociales prioritarios del orden de 32 a 35 billones de pesos y que con el tipo de medidas de financiación recién planteadas podamos por unos 5 billones de pesos poder tener la financiación necesaria relativamente sana y previsible para poder emprender esta política social de emergencia. Jorge Enrique puede hacer un planteamiento de cómo sería el escenario básico del 2021. Quería señalar el tema de las posibles condicionalidades que puede colocar el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en su informe de febrero de 2020 ya hace algunos llamados al Gobierno Nacional él dice por ejemplo Colombia debe trabajar en un ajuste fiscal mayor y el ajuste fiscal puede ser o por la vía de la reducción del gasto y cuando habla del aumento de impuestos cuando habla de la posibilidad del aumento de impuestos mire lo que señala dice eliminar los regímenes preferenciales para sectores específicos y la ampliación de la base de contribuyentes o sea siga bajando la base grabable porque ya todos los ricos y los superricos están en la base de contribuyentes no dice nada en esa línea sino amplíen la base hacia abajo vaya incluyendo más personas que tienen ingresos bajos en el sistema tributario eso llama la atención y este crédito que ya está avalado de manera inicial en una pre-reunión del Fondo Monetario Internacional muy factiblemente va a venir con este tipo de condicionalidad entonces perdona Jorge Enrique una adición comentario esa visión del fondo según lo que hemos analizado en el libro publicado por Editorial desde abajo de la dinámica de las desigualdades en Colombia no es verificada no es real en la práctica en nuestro país es un es un diagnóstico equivocado es que en la medida que se siga ampliando la base hacia abajo o sea hacia los población a las personas naturales con menores ingresos no solo la productividad promedio del impuesto sigue cayendo sino que su retorno en términos de ingresos fiscales al gobierno nacional central se hace muy precaria por lo tanto seguir aumentando la base hacia abajo con miras a mayores ingresos fiscales es muy ineficiente y probablemente muy inequitativa si no se tiene la debida cautela debe haber una gran parte de la base de las personas naturales hacia arriba o sea las ricas super ricas donde hay a través de diferentes figuras como las sociedades que se hace una amplia evasión o por lo menos elusión tributaria solo un dato que vale la pena mencionarlo en Colombia según declarantes a la DIAN habría 520 mil sociedades jurídicas en 2017 de esas 110 mil en el 2017 no reportaron ni ingresos ni tampoco gastos de seguridad social ahí la pregunta es si un 22% de estas sociedades tiene ese carácter fantasmagórico por lo menos una proporción de ese porcentaje podrían ser empresas o sociedades de fachada lo cual requeriría una investigación mucho más detallada que no tenemos la disponibilidad de hacerla ante la falta de información necesaria pero lo que concluyo es como dice Jorge Enrique oportunamente la condicionalidad del fondo monetario puede estar muy equivocada a la estructura tributaria del gasto en Colombia y eso si resulta altamente preocupante del costo eventual que podría tener esta financiación precautelativa de balanza de pagos con el fondo monetario en el escenario base que tenemos para el año 2021 entonces consideramos que va a haber un pequeño crecimiento económico muy por debajo de la tendencia potencial del crecimiento en Colombia que está alrededor del 4% nosotros suponemos que va a estar alrededor del 1% el precio internacional del petróleo va a aumentar y va a alcanzar los niveles del año 2019 una inflación del 3% y un tipo de cambio que ronda los 4200 pesos por dólar la otra situación que estamos teniendo presente en el estimativo de ingresos es la situación de los excedentes financieros de copetrol el mismo gobierno nacional ha sido insistente en señalar que el impacto sobre el recaudo tributario como sobre los dividendos que recibe la nación por excedentes de copetrol son diferentes cuando hay un aumento del precio internacional del petróleo a cuando hay una caída del precio internacional del petróleo es mucho mayor el impacto cuando caen cuando cae el precio internacional del petróleo sobre los excedentes como sobre el recaudo tributario que deben de pagar las empresas del sector que cuando caen las cuando cae el precio este estos valores los valores que hemos que utiliza el gobierno nacional para hacer esa aproximación los estamos utilizando nosotros a efectos de hacer el estimativo el 2021 se caracteriza que la reducción de ingresos por caída del impuesto a la renta del IVA todo por la reducción del ritmo de crecimiento de la economía en el 2020 y a su vez un menor ritmo de crecimiento en el 2021 lo supuesto inicialmente por el gobierno nos lleva a incluso estar pensando en una brecha por el lado de caída del ingreso del gobierno nacional central entre el 12 y 14 billones de pesos que eso es más del 10 puntos del PIB y ahí es donde está centrado eso incluido el hecho de que el recaudo neto de la ley de crecimiento aprobada o reforma tributaria aprobada en diciembre del 2019 daría solamente 0.3 neto es decir porque se perdería aparte de las exenciones deducciones que da a ciertas empresas y reducción de tarifas de IVA y Ica ciertas empresas el supuesto que se tenía de que esta reforma iba a activar el crecimiento económico ya no se cumpliría y por lo tanto esa reforma en términos de ingresos netos sería prácticamente exigida por lo tanto hay una gran presión fiscal adicional aún sin entrar en el incremento de gastos en gastos prioritarios a programas sociales de emergencia en este caso volvemos a insistir que en el 2021 habría que volver a aumentar el gasto en inversión en el sector sanitario para poderlo fortalecer pero siempre con una salvedad cuando hay una capacidad institucional reducida o frágil un aumento rápido y exagerado del gasto público puede llevar a serias ineficiencias duplicidades en el gasto aparte de dado que en Colombia se ha observado avance en procesos complejos de macro corrupción y cooptación institucional en el sector salud se tiene que implantar unos severos controles de fiscalización en tiempo real y oportuno por parte de las entes de control a nivel nacional y a nivel regional y local so pena de haber un mal gasto y una alta corrupción a cargo de la crisis de la pandemia y el otro es una suavización a través de la refinanciación del servicio de la deuda externa que podría dar que nos daría un aumento del gasto del gobierno nacional central del orden de 25 a 30 billones de pesos adicional a lo previsto eso solamente si hacemos esos dos programas serios que es el de transferencias para el fortalecimiento del sector salud y de renta mínima para un grupo de familias vulnerables de una perspectiva perdural por supuesto que si se tienen otros programas como de financiación a unidades productivas etcétera etcétera pues eso aumentará la presión fiscal ya no será entre 35 y 45 sino probablemente 50 60 billones y requeriría otras fuentes de financiación en cuanto a la financiación de este aumento de la presión por la reducción de ingresos y aumento de gastos para medidas de emergencia tenemos tres alternativas complementarias que si quiere Jorge Enrique las puede explicar y así culminamos la presentación la primera la primera medida que es importante entrar a evaluar es que no se apliquen los beneficios fiscales otorgados a las empresas en la reforma tributaria pasada o sea los beneficios fiscales que aparecen en la ley 2020 del 2019 y con esto tenemos cerca de 16.3 billones de pesos que se ahorrarían y la otra medida importante que consideramos es la reforma tributaria estructural que hemos planteado en el libro 1 y en el libro 2 que hemos publicado con el profesor Garay acerca de las dinámicas de las desigualdades en Colombia en donde se aumente la presión fiscal para las personas naturales ricas y súper ricas de tal manera que la tarifa media efectiva aumente y no se mantenga los niveles de las clases medias que haya un impuesto al patrimonio que se hagan estudios exhaustivos para cada una de las decisiones fiscales con esta reforma en una primera etapa estaríamos hablando entre cerca de 19 y 22 billones de pesos esta sería la primera etapa de la reforma estructural que Colombia tiene que hacer porque ante la caída del crecimiento económico por lo menos en el 2020 2021 y quizá 2022 se cae una base del PIB que requiere y necesita ante el aumento de los gastos de emergencia inaplazables por varios años la necesidad de tener una fuente de financiación clara nítida y estructural y la mejor fuente es los impuestos la tributación recordando nosotros que Colombia tiene una presión tributaria promedio respecto al PIB más baja que el promedio de América Latina del Caribe por supuesto más baja inferior que otros países como Chile Brasil y que por lo tanto Colombia está en mora de no sólo hacer una reforma tributaria estructural que tiene que ser por fases etapas consecutivas que cumpla no sólo los principios constitucionales de equidad progresividad y eficiencia sino que también aumente la presión fiscal de un 14 15% que tenemos en la actualidad hacia un 20% porque la conclusión de todo el proceso de estados de bienestar en el norte y en el sur es que no se pueden avanzar en la construcción de estados de bienestar sociales de derecho sin una tributación interna la otra fuente aparte de la postergación de la aplicación de deducciones exenciones y baja de tarifas prevista por la ley 2010 del 2019 y de la primera etapa de la reforma tributaria estructural sería la refinanciación de la deuda externa que dada el pico que se observaría en el 2021 de este servicio de deuda nos podría dar del orden de 10 al gobierno nacional central del orden de 16 billones es decir con estas tres fuentes de financiación podríamos lograr más o menos un 45 billones de ingresos los cuales servirían para cubrir básicamente el aumento de la presión fiscal que hemos calculado entre caída de ingresos y aumento de gastos de emergencia necesarios en esta circunstancia terminamos diciendo que estos escenarios hay que pulirlos a medida que se va viendo la profundidad de la crisis la extensión de la crisis de la pandemia y de otras variables como el precio del petróleo este es un periodo de crisis clave donde se requiere tener la mayor fiscalización y la mayor participación no sólo de funcionarios públicos sino también de la opinión pública informada para poder aportar a un debate que debiera ser lo más democrático e incluyente posible para con miras a lograr las mejores medidas de política pública que puedan conducir a reducir y contrarrestar en lo posible los gravísimos y estructurales impactos que tendrá la crisis de la pandemia y otras distorsiones que se vienen produciendo en el sistema económico internacional gracias Jorge Enrique y gracias a desde abajo gracias profesor Garay gracias gracias a las que nos vemos Gracias por ver el video.